El tercer bloque de Actualidad Deportiva comienza con la visita de Alejandra a la locomotora Olivera a la ciudad de Cutralcó en la previa de la velada boxística que se desarrollará en el gimnasio municipal. Y bueno, la verdad que es una visita de honor que la campeona Olivera esté entre nosotros para compartir junto a aquellos que tienen la ilusión del boxeo de poder hacerlo primero como una práctica deportiva luego alguno ya se transforma en una carrera y en un trabajo tal como ha ocurrido con la tetracampeona que empezó por ir al gimnasio y terminó peleando en serio. La verdad que estoy muy contenta, muy emocionada y agradecida por la invitación es la primera vez que vengo a Cutralcó estoy maravillada por el paisaje, por el aire y encima hoy no hay viento hermoso día hoy bueno, muy agradecida por la invitación, para mí es un orgullo porque estos cinturones que ustedes ven que me han costado tantos años de esfuerzo son de todos ustedes yo soy argentina lo que recién comentaba José del haber entrado en el récord Guinness, en los libros de Guinness es un orgullo muy grande porque soy la única mujer en todo el mundo y en toda la historia del boxeo que tiene más de 170 años que una mujer logró 4 títulos del mundo, los 4 por knockout ojo, 4 por knockout y en diferentes divisiones, o sea, diferentes pesos eso es algo que no lo ha hecho ni siquiera Floyd Mayweather que Floyd Mayweather tiene 5, sí, me gana por un solo cinturón pero él lo ganó por punto y si alguien sabe de fútbol, si son futboleros no es lo mismo ganar por goleada que por penales, no es lo mismo así que el orgullo es de ser argentina principalmente y de haber logrado tanto en esta carrera tan dura que es el boxeo porque en el boxeo hay piñas, te pegan no pasás la pelota si estás cansado o con la raqueta no pierde el equipo pierde uno y encima te rompen el alma atrompada estoy muy contenta, muy orgullosa de estar acá es la primera vez que piso el sur no conocía el sur para nada nunca tuve la oportunidad de pelear acá que ojalá se pueda dar muy pronto y de conocer y de conocer esta ciudad estoy muy agradecida a José Ríoseco que bueno, ha tenido las agallas de traerme esto se dio así de un día para el otro estoy muy contenta y bueno, vamos a... estamos de fiesta porque el deporte es de fiesta es una fiesta así que tanto hoy como mañana voy a estar con ustedes compartiendo y apoyándonos en todo lo que necesiten Bueno, primero, ¿cómo se da tu visita? ¿cómo se da tu llegada acá a la ciudad de Cutralcó? y segundo, si vas a estar esta noche en el espectáculo de boxeo que bueno, es uno de los más importantes en años que se dan en la ciudad de Cutralcó Sí, bueno, se dio justamente que hablé con José y le comenté que quería venir quería conocer la ciudad por supuesto que inmediatamente me dijo que sí me invitó, esto se dio así de un día para el otro y bueno, agradezco nuevamente porque me ha traído he viajado en avión anoche estuve en un festival de boxeo que tuve que salir apurada a tomar el colectivo a Buenos Aires y de ahí el avión para acá estoy sin dormir pero realmente vale la pena porque es una motivación muy grande para todos los chicos que pelean esta noche que sueñan con un título del mundo que venga la tetracampeona y le diga fuerza ya van a ver que esta noche va a haber mucha sangre va a haber mucha adrenalina porque te motiva te motiva a ver a un campeón, a un ídolo que está apoyándote y que está mirando tu pelea los que van a pelear esta noche los chicos de Cutralcó pueden ser los futuros campeones del mundo y que tengan el apoyo del intendente que traiga la televisión que todo el país y toda América pueda ver estos combates realmente vale oro no tiene precio necesitamos los deportistas el apoyo del gobierno y en este caso yo estoy muy agradecida no solamente por haberme traído a mí sino porque apoya el deporte es uno de los pocos intendentes que apoyan este deporte tan noble y esta noche por supuesto que sí voy a estar acompañando el festival vamos a estar junto al intendente en una noche mágica en una noche de fiesta en una noche donde sé que el boxeo es la estrella así que estoy muy contenta por eso bien, por otro lado esta noche es un festival de box masculino pero bueno hay muchas chicas que se están animando con las escuelas municipales de box que se han creado aquí pero por ahí todavía el boxeo femenino es más un hobby para algunas personas que algo de competencia ¿qué le dirías a esas chicas que todavía no se animan a subirse al ring por una pelea profesional? pero yo les digo a las chicas que se animen ya la mujer está a la par del hombre ya no estamos más atrás hace 50 años atrás no votábamos ¿o no es así José? la mujer no votaba la mujer estaba en la casa esperando al marido que solamente se quedaba en la casa limpiando cuidando a los chicos ahora la mujer trabaja a la par del hombre tenemos mujeres intendentes también tenemos mujeres que trabajan en el petróleo mujeres que son médicas ingenieras acá tenemos tengo el orgullo de decir que estoy junto a Eli Gamboa Eliana Gamboa es técnica de boxeo y por ahí por ser mujer no le han dado todavía el lugar que ella tiene que ocupar que es el mismo lugar que el hombre porque ha hecho el curso entonces tenemos la mujer ya está a la altura del hombre chicas anímense nosotras también pegamos yo he ganado mis cuatro títulos por knockout la mujer también pega la mujer tiene fuerza y sería muy importante que todas las chicas aprendan a defenderse también para combatir la violencia de género porque si vos sabés defenderte te vas a querer te vas a cuidar y no vas a permitir que te golpeen me encantaría que todas las mujeres practicaran boxeo simplemente para sentirse fuerte y para tener seguridad eso sería muy importante Alejandra tu visita también tiene que ver con una clínica de boxeo ¿en qué consiste básicamente? bueno justamente va a ser una charla motivacional donde yo voy a contar mis experiencias la dura lucha que he tenido durante tantos años y cómo he llegado a tanto a lo más alto del mundo todos estos chicos que sueñan con ser campeones esto es un regalo muy grande que le está dando José Río Seco de traer una campeona una tetracampeona o sea la única en el mundo con tantos logros traerla y que esos chicos vean que ellos pueden llegar a tener un cinturón dos o tres sería maravilloso que yo regrese dentro de poco y que Cutralco tenga su campeón o campeona mundial es una charla que voy a dar a los chicos que están en las escuelitas municipales donde se van a sacar fotos donde van a ver que el cinturón existe que está acá que hay una argentina que lo logró y que ellos también lo pueden lograr que es